Procedamos de una vez. Ya la vamos a cerrar. Sin embargo, el alfógeno tenemos dentro de los números que nos pide, que nos da el gobierno, ¿no? Sí, pero cuando yo recuerdo el parqueadero, no hay distanciamiento de ni siquiera un metro. Siquiera lo verificamos. Están de carro, entrando carro los que quieren. Entonces, de entrada, dentro del establecimiento, no hay un control. Y mire el problema, ya son noticias nacionales, o sea, afecta la reputación de la empresa, acaba de hablar con el presidente nacional, eso es un tema muy delicado. Y nos pone en cuestión todas las medidas que hemos tomado en la ciudad para prevenir el contagio. Lo que pasa es que es muy difícil controlar. Nosotros hicimos lo humanamente posible para controlar toda la cantidad de gente que se nos vino a la reputación, pero fue imposible. Porque es un tema también de cultura a la gente. Sí, yo sé, pero la calle la controlamos con la policía. El establecimiento interno lo controlan ustedes con sus medios de seguridad. Yo me paré allí 15 minutos ahorita y no hay ningún control, no hay ninguna persona de ustedes con un megáfono, con un distanciador, con un metro, con ningún elemento de bioseguridad para tratar que la gente tenga distancia. O sea, es responsabilidad diferente. ¿Losotros no tenemos una persona, el audísimo, el audísimo, el audísimo? Sí, claro. No, no, me paré 15 minutos ahí, ni nadie. Ahorita está acá, ahorita está acá.